Al decidir establecer tu empleo propio, tendrás que decidir entre tener un empleo tradicional o tener un empleo en mercadeo en red. Verás que dependiendo de lo que decidas, tu inversión será considerablemente diferente. En un empleo tradicional, por lo general, tendrás que rentar un local para el producto que tú quieres vender, promover, ofrecer. Tendrás que pagar utilidades, tendrás que quizás contratar a alguien para que te ayude a mover el inventario, a estar ahí cuando tú tienes que ir y hacer otras diligencias o cuando tú tienes que ir y comprar el producto. Tendrás que invertir en inventario para poner en esa tienda, tendrás que pagarle a alguien para que venga a limpiarla o pasar horas adicionales tú limpiando el local para que siempre esté presentable y en orden. Eso es si tienes un empleo propio, tradicional. Pero si tienes un empleo en mercadeo en red, ahora te ahorras ese tipo de inversión. No se requiere inversión en producto porque tus clientes estarán ordenando y tus socios estarán ordenando directamente de la compañía. No requiere, por ende, que tú pagues una mensualidad porque no vas a estar poniendo inventario en ningún local. No lo tienes, no hay inventario, no necesitas un local. También no necesitas contratar a otros porque las personas que vienen a trabajar contigo son tus socios. La compañía les va a pagar a ellos. Tú simplemente les vas a enseñar un sistema de cómo recomendar el producto y ellos trabajan a la par, hombro a hombro contigo. Además, no tienes que estar ahí de sol a sol. No tienes que estar pensando, bueno, aquí estoy desde que abre el negocio hasta que cierra. Y aquí estoy amarrado, lejos de mi casa, lejos de mi hogar, porque pues es un local. No, todas esas cosas son cosas que no tienes que invertir en ellas. Entonces, hasta cierto grado te vas dando cuenta que cuando tú tienes empleo propio y es tradicional, tú estás esclavo a muchas cosas, mientras que cuando es en mercadeo en red, tienes mucha mayor libertad. Trabajas igual quizás, pero tu inversión es menos. Y por eso es que cuando tú estás buscando tener empleo propio, empleo propio es tan importante que consideres el mercadeo en red. Que busques una compañía que representa un tipo de producto que todo el mundo siempre va a necesitar, que sea de alta calidad y que tenga un sistema muy fácil de duplicar. Y si tú logras unirte a una compañía así, como lo es Soul Naturals, tú vas a ver que tienes mucho éxito. Porque el mercadeo en red en realidad es la nueva economía.